El torneo del puño de hierro regresa por todo lo alto con la séptima entrega de la saga principal. Tekken 7 nos invita a partirnos la cara en PC, Playstation 4 y Xbox One con novedades en el plantel y en la jugabilidad. Los veteranos y novatos por igual van a disfrutar de unos cuantos añadidos que harán las ya de por sí rápidas rondas de combate de Tekken aún más frenéticas. Comenzamos con la inclusión de los Rage Arts, unos supermovimientos secuenciales similares a los de Street Fighter, que harán más daño cuanto más baja sea la salud del usuario. Estos movimientos, a pesar de ser muy poderosos, se pueden evitar esquivándolos lateralmente, bloqueándolos o alejándose de ellos. Se han hecho modificaciones a las propiedades de múltiples golpes de todos los personajes, para evitar que se creen cadenas infinitas de combo que derriban al adversario del 100% de vida a cero sin oportunidad de defenderse. Así, ahora los personajes quedan tumbados en el suelo, ruedan lejos de nosotros por un golpe o quedan flotando en el aire demasiado tiempo como para continuar con la cadena. Regresan los escenarios destructibles que nos permiten acceder a otras áreas del escenario, provocando daño en el personaje o directamente eliminándolo por Ring Out. El plantel ha sufrido una purga de personajes con motivo de la incorporación de novedosos luchadores que modifican el meta del juego, destacando entre ellos a Higas, Shaheen, Claudio y Lucky Chloe. Como invitado especial, y especulamos que como compensación por la inexistencia de Tekken Cross Street Fighter, recibimos a Akuma, cuya jugabilidad se encuentra a caballo de su juego de origen y Tekken, realizando secuencias direccionales y de botones para ejecutar sus movimientos característicos. Respecto a los modos de juego, Tekken 7 dispone de partidas en línea y modalidades sin conexión. El más destacado es el modo historia, principalmente protagonizado por los miembros de la familia Mishima, aunque en varios episodios controlamos a otros personajes que se cruzan en el camino de Heihachi y Kazuya, como el propio Akuma, Lars o Alisa. Además de la historia principal, se hallan disponibles desde el principio historias secundarias para el resto de personajes. Lo más curioso del modo historia es la interacción de las secuencias narrativas con las propias peleas in-game, que nos fuerzan a mantener la atención para no recibir un golpe antes de que realmente empiece la pelea. Los jugadores también tienen a su disposición el modo arcade, donde jugamos 5 fases contra enemigos al azar y un jefe final. El modo caza del tesoro, donde obtenemos los elementos cosméticos especiales de todos los personajes y grandes cantidades de créditos para comprar los cosméticos comunes y unisex. También tenemos el modo entrenamiento y finalmente el multijugador local. En los combates en línea podemos optar por combates no clasificatorios, combates de ascenso y torneos. En los combates no clasificatorios podemos elegir a qué rango de adversarios nos queremos enfrentar, ya sean igual de buenos, un poco o bastante mejores que nosotros. También contamos con galerías de elementos desbloqueables que incluyen todas las secuencias CGI y Full Motion Video de todos los Tekken anteriores a este. Ilustraciones, disfraces, ropas, adornos y otros elementos desbloqueables para configurar a más no poder nuestro luchador favorito. Gráficamente, el Unreal Engine 4 nos deleita con una fluidez y espectacularidad que son marca de la casa, con personajes muy detallados y bien animados, y cuyos escenarios frecuentemente le roban el protagonismo a los luchadores, con buenos efectos de luz y partículas. La interacción de estos con los combatientes, así como la posibilidad de combinar los colores que queramos, nos da posibilidades casi infinitas de hacer único a nuestro personaje personalizado, incluyendo resultados... estrampóticos. En el apartado de sonido nos han dejado algo insatisfechos, ya que si bien hay temas musicales muy buenos, la banda sonora peca de ser algo genérica. El doblaje en idiomas nativos de cada personaje les da personalidad, pero queda extraño en el modo historia. Tekken 7 supera a sus predecesores gracias a las novedades jugables, las incontables horas de coleccionismo del modo de caza del tesoro y de competición en los modos en línea, nos mantendrán pegados al juego tanto como dure nuestro pique. Eso sí, más vale que tengáis a mano un Arcade Stick, ya que muchos personajes se benefician de estos periféricos, más que de los mandos convencionales, a pesar de que se puede configurar las combinaciones al gusto. Finalmente, esperamos que Tekken 7 no se quede estancado y que Bandai Namco ofrezca contenidos posteriores al lanzamiento para mantener su relevancia, al menos hasta su próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!